las medidas de variabilidad o dispersión son resúmenes estadísticos o valores que nos indican qué tan dispersos se encuentran nuestros datos en el contexto de las alturas de las personas una baja dispersión implicaría que la mayoría de las personas tendría una altura muy similar a la altura promedio caso contrario si tuviéramos una alta dispersión esto implicaría que tendríamos una gran variabilidad una gran diversidad de alturas de personas en este vídeo nosotros veremos cuatro de las medidas de dispersión más utilizadas el rango la varianza la desviación estándar y el rango intercuartílico mi nombre es octavio gutiérrez y en este canal aprenderemos programación inteligencia artificial aprendizaje de máquina y ciencia de datos gracias por acompañarme para explicar cada una de las medidas de dispersión lo haré utilizando el contexto de aterofilia o el deporte de levantamiento de pesas entonces cada uno de los números que vamos a ver en realidad representará el peso que un atleta levantó en un intento dado y este peso estará dado en kilogramos ahora voy a explicar voy a dar una noción de a qué nos referimos con el término dispersión y para esto voy a introducir dos ejemplos dos muestras que tienen cada una de ellas nueve elementos nueve levantamientos por nueve atletas diferentes en la muestra a que tiene les adelanto una dispersión relativamente baja nosotros podemos ver pesos muy similares por ejemplo aquí hay un intento de 86 kilogramos otro de 89 otro de 87 88 86 88 89 87 87 estos valores tienden a un valor promedio están muy pegados entre sí su dispersión es relativamente baja ahora en la muestra b tenemos pesos muy variados tenemos un atleta que levantó hasta 170 kilogramos y tenemos otro atleta que levantó solo 5 kilogramos probablemente estaba en su fase de calentamiento ahora tenemos otro atleta de 90 kilogramos de 25 kilogramos aquí podemos ver cómo no hay una clara tendencia como tenemos una gran variabilidad de pesos levantados caso contrario a lo que teníamos en la muestra a claro existen múltiples formas de medir qué tan dispersos se encuentran nuestros datos la primera de ellas es el rango y ésta se calcula verdaderamente muy fácil si tenemos nosotros una muestra por ejemplo la muestra que tenía una baja dispersión lo único que tenemos que hacer es determinar cuál es el valor máximo de la muestra en este caso el 89 y cuál es el valor mínimo de la muestra en este caso el 86 y simplemente restamos ambos valores le restamos al máximo el mínimo y con eso vamos a obtener un rango de 3 este rango corresponde a una dispersión relativamente baja dentro del contexto que estamos nosotros trabajando cómo quedaría nuestra muestra donde teníamos una dispersión relativamente alta en esta el valor máximo corresponde a 170 kilogramos y el valor mínimo corresponde a 5 kilogramos entonces aquí nuestro rango sería 165 así rápidamente podemos ver qué tan dispersa está una muestra con respecto a la otra y esta es una forma de calcularlo la segunda forma de calcularlo es la varianza esta es mucho más compleja de calcular que el rango sin embargo no es nada difícil vamos a asumir que nosotros tenemos una determinada muestra de diferentes levantamientos de 80 kilogramos de 5 kilogramos de 170 kilogramos 15 y 90 lo primero que tenemos que hacer para calcular la varianza es calcular el promedio este me va a servir para poder determinar qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra un potencial dato por ejemplo vamos a asumir que el promedio de esta muestra es de 72 kilogramos con eso yo puedo determinar que el peso de 80 kilogramos en realidad no está tan lejos y que el peso de 170 kilogramos en realidad si está lejos y así podríamos hacerlo para cada uno de los puntos con esto estaríamos viendo que tanto se alejan que tanto difieren de la posición central de la muestra entonces el cálculo de la varianza involucra obtener la resta del punto menos el promedio el punto menos el promedio el punto menos el promedio claro aquí vamos a tener un problema en algunos casos esta resta nos va a dar valores positivos y en otros casos que esta resta nos va a dar valores negativos dependiendo si el valor se encuentra arriba del promedio o si se encuentra abajo del promedio sin embargo lo que nosotros queremos medir es qué tan dispersos están a raíz de esto se elevan al cuadrado cada una de estas diferencias y ahora como lo que deseamos nosotros obtener es la diferencia promedio para obtener la dispersión de los datos tenemos que sumarlos y dividirlos entre el número de datos que nosotros tenemos y con eso ya habremos calculado la varianza y en este caso será la varianza poblacional esto es meramente un detalle pero muy importante en estadística nosotros trabajamos con dos tipos de grupos uno es simplemente la población la población de todos pero absolutamente todos los levantamientos de los atletas todos a nivel mundial obviamente esto es muy difícil de obtener tener absolutamente todos los datos correspondientes a todos los levantamientos de todos los atletas esto normalmente no se da y a raíz de eso es común que se trabaje o que se asuma que estamos trabajando con muestras es decir sólo un subconjunto de todos esos posibles datos sin embargo para este caso ya nosotros no vamos a dividir entre el número total de elementos sino que vamos a dividir entre el número total de elementos menos uno y esto es para darnos un cierto margen de error por ejemplo asumamos que vamos a calcular tanto la varianza poblacional como la varianza muestral de un cierto conjunto de datos obviamente si es exactamente el mismo conjunto de datos cuando nosotros dividamos entre n y cuando nosotros dividamos entre n menos uno vamos a obtener diferentes valores en el caso de la varianza poblacional va a ser un número más pequeñito en el caso de la varianza muestral va a ser un número más grande y esto es porque dado que nosotros no tenemos todos los datos tenemos que tener un cierto margen de error y a raíz de eso se utiliza muchísimo la varianza muestral para tener un cierto margen de error dado que no estamos trabajando nosotros absolutamente con todos los datos ok ahora que ya sabemos cómo interpretar y calcular la varianza es muy fácil calcular la desviación estándar de hecho la desviación estándar se calcula a partir de la varianza y en realidad la desviación estándar viene a resolver una problemática que tenemos con la varianza por ejemplo cada una de las diferencias con las que nosotros estamos trabajando es elevada al cuadrado y esto era para eliminar la posibilidad de tener números negativos y números positivos que se cancelaran entre sí el problema aquí es que al elevar al cuadrado lo que nosotros estamos haciendo también es elevar al cuadrado las unidades por unidades aquí me refiero a los kilogramos entonces cuando nosotros obtenemos un cierto número de varianza por ejemplo 1115 lo obtenemos en 1115 kilogramos al cuadrado y eso sería muy difícil de interpretar normalmente para nosotros entonces nosotros no queremos unidades al cuadrado nosotros queremos que nos diga qué tanto varía pero no en kilogramos al cuadrado sino simplemente en kilogramos y obviamente como lo que estamos buscando aquí es quitar el cuadrado pues ahora lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada a la varianza y con eso podríamos nosotros obtener la desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral y así de simple se calcula la desviación estándar y está en muchas ocasiones es mucho más utilizada dado que los valores no los da en unidades a secas y no unidades al cuadrado lo cual complica en muchos casos la interpretación de los datos ahora vamos a ver la última forma de medir la dispersión de los datos y esto es a través del rango intercuartílico si lo sé tiene un nombre fatal tiene un nombre muy feo y la parte más fea es esta de cuartílico a qué se refiere con esto esto hace referencia a los cuartiles los cuartiles son un tipo de cuantil existen múltiples tipos de cuantiles sextiles deciles percentiles de hecho en este canal ya tenemos un vídeo donde explico con detenimiento cada uno de estos tipos y el cual pueden consultar en un vínculo que les dejo aquí arriba sin embargo en este caso para dejar este vídeo autocontenido voy a explicar cómo calcular los cuartiles que es de ahí donde viene el término intercuartílico viene de cuartil y afortunadamente el concepto de cuartil es un concepto bastante sencillo y no es otra cosa más que una cuarta parte de nuestros datos es decir dividimos nuestros datos en cuatro partes ahora esto no es así de sencillo tenemos que seguir unas ciertas reglas sin embargo las reglas son simples lo primerito que tenemos que hacer para calcular nuestros cuartiles cada una de estas cuatro partes de nuestros datos es ordenar nuestra muestra y en este caso tenemos la misma muestra con la que ya veníamos nosotros trabajando la ordenamos de menor a mayor recuerdan tenemos un levantamiento de 5 kilogramos hasta 170 kilogramos ahora sí ya están ordenados ahora lo que procede es justo dividirlo en cuatro partes iguales para este caso en particular tenemos que el cuartil 1 cae en el 25 el 2 en el 40 y el 3 en el 80 aquí tenemos la primera cuarta parte la segunda cuarta parte la tercera cuarta parte y la última cuarta parte ahora un poquito de interpretación de los cuartiles el cuartil 1 el valor de 25 en realidad lo que nos está indicando es que el 50% de nuestra muestra tiene un valor menor o igual a 40 y el cuartil 3 nos está indicando que el 75 por ciento de nuestra población tiene un valor menor o igual a 80 ok ahora ya tenemos nuestros datos divididos en cuatro partes ordenados el rango intercuartírico en realidad es la resta del cuartil 3 con el cuartil 1 y con esto nos está diciendo qué tan dispersos se encuentran la mayor parte de nuestros datos esa es una interpretación abstracta que le podríamos dar y porque estoy diciendo que tan dispersos se encuentran la mayor parte de nuestros datos y no todos nuestros datos de hecho es una gran ventaja esta del rango intercuartílico que aquí podemos ver que justo hay un valor muy grande 170 kilogramos de hecho récord olímpico y aquí tenemos un valor muy pequeño 5 muy probablemente estaba el atleta calentando cuando levantó los 5 kilogramos entonces estos valores muy pequeños o muy grandes afectan la idea que podríamos nosotros tener de qué tan dispersos se encuentran los datos el rango intercuartílico entonces se enfoca en la mayoría de los datos y por tal razón se utiliza muchísimo para determinar qué tan dispersos están se podría decir que es una métrica una medida de dispersión que es tolerante a datos atípicos o outliers si alguien quisiera conocer un poquito más de los outliers aquí arriba les dejo un vídeo que podrían ustedes consultar de hecho el rango intercuartílico se utiliza para calcular cuáles datos son atípicos cuáles datos son outliers sin embargo en este caso nos vamos a enfocar exclusivamente en la medida del rango intercuartílico como una medida de dispersión y ya con eso hemos visto las cuatro métricas las cuatro medidas de dispersión más utilizadas ahora lo único que resta es ver cómo podemos nosotros calcular esto de una forma automatizada utilizando python para lo cual utilizaré la librería de numpy entonces vámonos a nuestra libreta de jupiter realmente calcular las diferentes medidas de dispersión utilizando numpy es muy fácil de hecho recuerden numpy es una de las librerías de procesamiento de datos y de análisis de datos más utilizada dentro de python y nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo contexto de alterofilia de hecho aquí tenemos el mismo conjunto de datos que veníamos utilizando en los ejemplos anteriores y ahora calcular cada una de estas medidas implica simplemente hacer llamado a diferentes métodos que ya tenemos nosotros implementados recuerden el rango era simplemente el valor máximo menos el valor mínimo y eso lo podemos calcular muy fácilmente utilizando el método de max y utilizando el método de mi de numpy y simplemente lo restamos y ya tenemos nuestro rango ahora para el caso de la varianza y de la desviación estándar recuerden que teníamos dos opciones teníamos la varianza y desviación estándar poblacional y teníamos la varianza y la desviación estándar muestral y una implicaba dividir entre el número total de elementos y la dividir entre n menos uno y esto se hace muy fácil utilizando numpy numpy ya tiene un método que se llama varianza o explícitamente var y tiene otro método que se llama std de estándar de desviación estándar y lo único que tenemos que hacer es pasarle el vector de datos con el que vamos a trabajar y en el caso de que vayamos a utilizar la fórmula muestral entonces tendríamos que poner el valor de 1 en este parámetro que se llama tdf que viene de grados de libertad este es un concepto muy interesante dentro de la estadística sin embargo no vamos a explicarlo aquí con detalle para eso prepararé un vídeo dentro de este canal aquí simplemente sepamos que es el n menos los grados de libertad n menos 1 en el caso de que nosotros estamos sacando nuestra varianza muestral o nuestra desviación estándar muestral y ahora vamos a ver cómo calcular el rango intercuartílico y esto lo vamos a hacer a través de un método percentil que nos sirve para calcular diferentes tipos de cuantiles de una forma muy sencilla en este caso para indicar que queremos calcular el primer cuartil simplemente le decimos que nos dé el percentil 25 son equivalentes posteriormente le decimos que nos dé el percentil 75 o cuartil 3 son equivalentes y ya una vez que nosotros hayamos calculado tanto el cuartil 1 como el cuartil 3 lo único que tenemos que hacer es calcular su diferencia y ahora ejecutamos y podemos ver los valores para cada una de las diferentes medidas de dispersión noten que obtenemos valores muy diferentes cada una de ellas nos está dando información diferente de hecho en muchas ocasiones se calculan todas y a partir de ahí se realiza un tipo de análisis contextualizado a los datos no podemos ver los datos sin su contexto es importante contextualizar el análisis espero hayan encontrado este vídeo de utilidad si fue así por favor denle un like y si aún no se han suscrito por favor consideren hacerlo mi nombre es Octavio Gutiérrez hasta la próxima pa 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 Gracias.